Bajo tu ralén, y más en tus arrodillas te suba y vas a brindar Ya está todo como barro, no va como barruñar Va a pasarla caliente, va a ser nada mi héroe No favorece el sol, es un bronceado y ya no, no puede estar mejor Ya está todo como barro, no va como barruñar Va a bailar yo para llenme, el parque del tren No favorece el sol, es un bronceado y ya no, no puede estar mejor Sube, 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 sube la cara y ponle abajo, pasa la suerte a la cadera Y mueva todo lo que tiene para mí, sigue, 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 no sigue No tiene fin, me estima, brinca la cosa, cantera, canta la suela, es un desantel Así que me paso, pero suena, derruba afuera, cae con canela, mira la escena Manito, 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 Manito Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso bajo, pa' ser lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, barato y paso lindo Esto está como como está, como está, como está, como está rumbear Para pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, el teoro se abre y el calor Nos debe estar bien Esto está como como está, como está, como está, como está rumbear Para pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, el teoro se abre y el calor No puede estar bien Estamos, somos, somos Así que me gusta, como la cintura, ritmo, se abunda Vamos con el poco, con la soltura, hay más que tengo Una dulzura, no importa la bandera, se forma el salt para fuera A que hábito el que quiera, no me vayan por la ría Oh, 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 oh. Cuando llegando en Aruba yo cerro la temperatura, yo, me seguí bailando lindo, llame la vista pues que le quiera, yo pa' negocio, si, ya, todo mal, de ganar por arriba, yo, no porque no meスト. Aquí está como va a montar como va a montar. Yo me va a bajar la caliente con toda mi herencia Món sabor es el sol, todo el tuoro y vial cayó. ¿No puede estar...? Ya está como va a montar como va, con ese amaración Para bailarlo caliente la catarlica haciendo el chino Món sabor es el sol, todo el tuoro y camión. ¿No puede estar, no? Su-su-su-ma-ma-ma-ma-simo Da-ba-dar-i-n'arki-o Na-na-ma-ma-simo Na-na-na-ma-simo Naveganko yo Yo-yo-yo-yo-yo